Bueno, 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 yo sé que a más de uno no esperaba verme, pero he decidido. Me llevo el portátil, como ya dije, pues soy, sí que soy un jodido maniático. Y bueno, pues aquí estoy. Ya se han llevado mi mujer al quirófano. Bueno, he visto, digo, ¿qué hago? Si es que ahora son dos horas aquí parados sin hacer nada. Digo, voy a ver a mi gente a ver qué tal está y voy a contarles alguna historia. Vamos a ver qué tal está la cosa, que está bastante bien. Quizás, yo sé que muchos estamos esperando retroceso, pero llegará. O sea, eso es de paciencia. Pero bueno, todo lo que nuestro hall pueda subir, o si estáis a largo plazo, incluso las entradas que tenemos suban. Que bienvenido sea, si para eso estamos. El resto de trades, ya sabéis que yo los tengo fuera, quitando una entrada o un par de entraditas. Así que tenemos pendientes y un par de cosas y ya está. Pero el resto del mundo sigue, o sea que vamos a verlo. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, como podéis ver, en el portal sí tengo cargada la configuración muy similar. Me faltan algunas cosillas. Pero bueno, es lo bueno que tiene esta era de las comunicaciones. Me puedo poner aquí un poquito cómodo en esta silla. ¿Veis? Como veis, es una silla de estado de hospital. Yo creo que se ve. No sé. Bueno, pues tengo ahí sofá y todas esas cosas. Ahí hay silla normal, ahí hay silla, pero bueno, está bien. Vamos a ver qué sacamos aquí. Bueno, en principio, Bitcoin respondiendo bien hoy al ataque de ayer hacia abajo. No ha llegado a tocar. Vamos a ver si puedo ampliar. Estoy acostumbrado a ampliar con el ratón. Y ahora estoy sin ratón. Aquí se va, aunque me he traído el ratón, pero bueno, le damos aquí al más. Tened un poquito de paciencia conmigo hoy porque no estoy acostumbrado a trabajar con las chingadas estas. Pero bueno, vale, lo tenemos suficientemente ampliado, creo yo. No ha llegado a tocar. Y esto, pues siempre digo, de las zonas que hay aquí en soporte, pues es mejor un poquito más arriba siempre, porque muchas veces hace ese mosqueo de la para arriba. Yo no he comprado, ¿vale? Yo he comprado porque ya os digo, entrar en una operación, si no vale la pena, la diferencia, pues oye, yo creo que vale la pena a partir de X porcentaje. Ahora mismo desde donde está a aquí, pues bueno, puede valer más la pena, pero yo creo que depende de la entrada que tengas. Si estás fuera y has pescado aquí y estás arriba, bueno, pues mira, tienes un porcentaje interesante ya ganado, eso es bueno. Pero pienso que, pienso, ¿vale? Y digo, si llegamos, joder, si llegásemos a la parte que yo he dicho del TP2, ya sería la pera, limonera. O sea, pero creo que también bajaríamos antes a tocar esta zona de soporte. Pienso que debemos de, en toda esta zona, consolidar más el movimiento. Pero bueno, agarra como hará, lo que quiera, nosotros nos adaptamos y vamos viendo qué es lo mejor en cada momento. De momento, vamos a hacer doble clic aquí, que no tengo, ahí no tengo mi RSI aquí cargado ni nada, el coche. Qué malamente, pues no pasa nada. Vamos a ver si lo tengo aquí. Aquí sí lo tengo. Entonces, tenemos el RSI de 4 horas, lo tenemos súper cargado, ¿vale? Más que el RSI de 4 horas que estamos llevando. Entonces, lo tenemos súper cargado. ¿Puede estar aquí tonteando pan, pan, pan continuamente? Sí, de hecho ya lo he hecho varias veces. Y en la historia de Bitcoin lo hemos tenido en esta parte superior, el 4, ¿verdad? No sé si alguno lo hacía molestan ira para atrás, de los que no lleváis tanto tiempo y haberlo visto. Y sí, sí puede estar ahí. El Bitcoin es así, nos sorprende, y es lo que tiene. A ver, con este zoom se me aclaró yo un poquito. Vale. Esta zona que tenemos pendiente, la zona de los 58, 59, que es donde yo pienso que debe llegar para final de mes. Si sigue así, lo he dicho, puede cargarse, ir ahí, estar súper mega comprado e inclusive seguir. Pero yo personalmente confío más en, vamos a poner aquí esta, en un toque a esta zona, ¿vale? 52.940, me ha marcado más o menos, ¿vale? Por esta zona. Y sobre todo, sobre todo, tener en cuenta que en cualquier momento, en diario, ¿vale? En 4 horas también, ¿no? Pero sobre todo para que lo tengáis en cuenta en diario. El R6, o sea, perdón, la media, la M20, va a venir a apoyarse en ella. Es algo que hace siempre. Fijaros en este movimiento, ¿vale? Anterior, brutal, temendo de superguay que nos sacó de la mierda, ¿vale? Salió, la cruzó y se apoyó en ella. Salió, se apoyó en ella. Incluso casi la perdió. Salió, se apoyó en ella, incluso se fue a nuestra nitro. ¿Vale? Salió otra vez, ¿vale? Entonces, esos son los movimientos que hace. Ahora, ¿qué ha pasado? Pues que ya ha salido, ha hecho ya la primera salida, de esas 5 salidas que suele hacer, 5 ondas, ¿vale? Ya está con la primera. Seta, apoyará tarde o temprano en la M20. Y es donde tenemos que buscar nuestra siguiente entrada. Eso es lo que yo recomiendo. Luego ya cada uno que haga lo que quiera. Sin ser una recomendación de inversión ni nada, ya sabéis todo lo que conlleva esto. Cada uno es responsable de sus actos. Pero yo digo, ¿cómo? ¿Cómo yo lo hago? ¿Vale? Para el trading, para el hold, posición de hold, como fue esta, una posición de hold, aumentamos hold y seguimos. Ya está, no pasa nada. Ahora, Ethereum, Ethereum está haciendo lo propio, ¿vale? Ahora con más Bitcoin dependencia. Últimamente está un poquito por detrás de Bitcoin cuando anteriormente ha estado por delante. Pero bueno, esto es algo normal. Hay ciclos en los que Ethereum va por detrás, ciclos en los que Bitcoin va por delante. Ya está, no pasa nada. Esto es así. Entonces, he dicho lo mismo, pero al revés. Pero vamos, hay veces eso, que Ethereum irá adelante. De momento está cumpliendo correctamente. Ya estamos tocando los 3.600. En el momento que terminemos de pasar este máximo anterior nos vamos a los 4.000, que es el primer punto que estamos buscando. ¿Vale? Y a partir de ahí a por el máximo anterior y seguir hacia arriba. Ahora, en cuanto al cambio, bueno, yo, bueno, espérate, espérate, es que esta no es este, no es el que yo quiero ver. Yo quiero irme al dólar. Pares dólar. ¿Vale? Habéis preguntado que por qué unas veces se hace pares dólar, otras veces se hace pares Bitcoin. Bien. Y lo voy a explicar. Bitcoin, cuando sube el precio de Bitcoin y su dominancia empieza a subir, los pares contra el Bitcoin caen. Los pares contra el dólar en un principio se resienten un poco, pero luego enseguida, como una goma, se estiran, van hacia atrás y enseguida vuelven otra vez y siguen el cambio de Bitcoin y siguen subiendo con él. Entonces, cuando Bitcoin se pare, se estabilice, incluso descienda un poquito y vaya su dominancia descendiendo, las altcoins contra Bitcoin pegarán el subidón. Y es ahí donde nos tenemos que fijar luego en la dominancia del Bitcoin. Eso hay varios vídeos que lo he ido explicando y ya lo explicaré más en el futuro porque ahora yo con el portátil este, aunque tenga una pantalla enorme y esas cosas, yo me digo, a ver si estoy moviendo esto así y no sé que yo esté ahí en la ventanita chiquitito y en más de uno se mareará. Pero bueno, en principio se han movido bastante bien, están respondiendo bien en el día de hoy. FIAR, SHIBA, también no tengo las gafas de cerca, veo menos que un pimiento. ¿Cuántos dedos hay aquí? Cuatro, pues eso. TLM perdiendo, pero bueno, las pérdidas son muy pequeñas, todo por debajo del 5% no vale la pena. ROWS, toma ya, toma ya, ROWS un 20%. Bueno, pues el soporte donde tenía que tocar ha tocado y se ha ido para arriba. Ahora está la línea verde que en realidad es una resistencia, tiene que pasarla para irse a ese TP1 que teníamos marcado donde ya tocó. Una vez lo pase a por el siguiente. Jail Finance también está hoy muy bien con un 15% y Mainframe también. Pero bueno, aquí ya os dije que estamos haciendo un triángulo, lo hemos dibujado varias veces y en varios valores. Pero es que es de libro. Ahí va. Suprimir. ¿Dónde está aquí el suprimir? Ah, toma un poco. ATPC. Le volvemos a poner. Como podéis observar, el portátil lo utilizo más bien poco, solamente para casos de emergencia. Como este. Lo intenté en vacaciones, pero la wifi del campinero es una mierda. Vamos a ver qué tal era el hospital, ahora cuando empiece a enviar datos. El triángulo. Cardano está haciendo uno parecido. Mínimos ascendentes, máximos en una misma zona. A partir de ahí ya lo ha roto, pues a volar. No hay más. Esto es así. No siempre se cumple, pero en el 80% de los casos, sí. CTM, Phantom Coin, está volando. Hizo su Golden Pocket. Lo pasó y para arriba. La verdad es que está el mercado muy, muy, muy bien. Lo veo. Badger, muy bien, 8%. Matic. Matematic. Contomatic. Me decían, en la entrada, ayer en el jovener de alumnos, ¿has sido conservador en dot, en tal, en cual? Digo, sí, yo soy conservador cuando os doy señales, ¿vale? Porque, bueno, más vale pájaro en mano que ciento volando y el último euro o dólar que lo gane otro. Pero, Adán, Eva, para arriba. Todavía le queda irse a este máximo anterior y al final, a la zona de resistencia, probablemente llegue, si el mercado sigue como está. Está bastante bien. Entonces, como hoy Bitcoin está confirmando la zona, pues todas estas están volando, que es lo normal. O hasta los library gates están subiendo, madre mía, un 5%, impresionante, increíble. Tengo alguna petición por ahí, ¿vale? Dejarme las peticiones en comentarios si es tan tarde noche cuando haga el vídeo. Lo comentaré porque seguramente, bueno, pues tendría que ir a casa, coger algo de ropa, tengo que sacar a los perros, darle de comer, ya sabes, lo típico, no puedo dejar abandonar aquí a todo el personal. Shushis está por ahí. Bien. Bad, 4%. Tita. Muy bien, Tita. Y Zilica, igual. Es que han hecho todas la una figura de Adán, Eva, y se van todos para arriba. Genial, Solana. Muy bien. Compound. Muy bien, fenómeno. A por la EMA20. A por la EMA20. Aquí tiene que tonterar un poco, pasar la EMA20, que haya el cruce entre la EMA20 y nuestra línea Nitro, y luego seguir. ¿Vale? Así que, pero, pues como todas las cosas van saliendo. ¿Qué más tenemos por aquí? Así, ¿no? A las IOTAS, que hace poco me redisteis ahí un poquito, pues se está haciendo el mismo triángulo. ¿Ves? El triángulo que llega a ningún punto, a ningún punto, mínimos ascendentes, hasta que lo rompa. La parte contra el Bitcoin, vamos a ver. Aquí, por lo que va, pares Bitcoin. ¿Vale? En principio, pues el ayer, de TCCC, que sube tanto, que antes de ayer, bueno, me ha visto un megalodón aquí a lo bestia. Pues bueno, lo siento por los que estén pillados ahí arriba, porque ahora tendrá que hacer una mecha, seguramente se apoyará en 200 para intentar salvar la situación y poder intentar seguir hacia adelante. Muy buen movimiento, ¿eh? Muy buen movimiento, porque se ha ido justo hasta este máximo anterior, a intentar tocarlo. Claro, se ha ido demasiado de golpe, entonces le han dicho, eh, quito parado, que esto no funciona así. Esto funciona de otra forma, hay que consolidar las posiciones. Y, pues ahora con solidar le toca, eh, los de la ONG, Anthology, pero hay un mechazo, pues hoy, perdiéndolo absolutamente todo. O sea, esto es lo que se llama un pampeo para pillarte y joderte vivo. Eh, como dice un compañero, otro vídeo que no va a monetizar. Qué mal da, si no vivimos de esto, vivimos de otra cosa. Eh, Bip By Poly, bueno, pues todas estas están un poquito, un poquito mal. Vamos a ver en el lado positivo, que ya estamos bastante negativos, y aquí cosas QKC, una burrada esa. Se ha metido un disparo al 100%, ¿vale? Ahora está recortando un poquito. Las Rows muy bien, igual que contra el dólar, perfectamente. Eh, intentando hacer aquí una cuñita para poder salir a la alza, ya veremos a ver si lo consigue. Eh, yo creo que sí, pero no es tiempo de todavía, ¿vale? De altcoins contra Bitcoin, hasta que Bitcoin nos establece un poquito más. Pero irán saliendo, van a ir disparándose poco a poco. Bitcoin, muy, muy bien, un 12% extra después de la vela de ayer, que abrazaba la vela anterior, nos indica que hoy es verde. ¿Hasta dónde verde? Pues hasta allá arriba, fantástico. Yo pensaba que podía vencer a la AMA 20, como hay muchas en este gráfico muy similar, pero no, lo está pasando, y joder, muy bien, me alegro, enhorabuena, a los premiados. Los cortos de Bitcoin están subiendo, normal, porque Bitcoin ha subido mucho, han caído bastante, pues que suban un poquito, no pasa absolutamente nada. Tenemos un suelo, dos suelos, a luego, porque si en un momento dos lados salen disparados, podrían hacernos un poquito de Pupa, pero no Pupa, Pupa al que no esté preparado. Ojo, ojo con estas cosas, Pupa al que no esté preparado. Ya sabéis cómo trabajamos, sobre todo los alumnos, pues bueno, a medida que el precio de Bitcoin sube, vuestra desconfianza tiene que bajar. A medida que el precio de Bitcoin baje, vuestra confianza debe de subir. ¿Qué quiero decir con esto? Que a medida que suba, va soltando carga, y ya cuando baje, llega un punto en el que dices, bueno, vale, pues empiezas a meter dinerito. Compras en rojo y vendes en verde. Sí, pero es así como se hace, no de boquilla, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí en verde? Pues mira, Badger, muy bien, Power Ledger, o así que digo, Power Ledger, bueno, ahí está, ahí está, vamos a... Pueden darle aquí con los dedos, ¿vale? Berge, es Berge, ¿no? Sí, es que ya no vi un pimiento, os lo prometo. Estoy haciendo un esfuerzo por ver el listado, Matic, 4%, genial. La línea de soporte la está respetando, ¿vale? Y lo que yo quiero ver, vamos a ponernos por símbolo, porque yo sé que muchos también lo tienen por ahí, es Cardano. A ver cómo está contra Bitcoin y cómo está contra... Está cayendo, ¿vale? Contra Bitcoin, es un 2,5%, no mucho de lo normal. Y quiero verlo contra el dólar también. A ver cómo va. Bueno, contra el dólar está ahí más o menos parejo, un 0, o un 0 y pico. Bueno, a ver si termina de arrancar, porque es importante que rompa la línea nitro. En el momento que esta línea nitro la rompa, empezará a ponerse horizontal y seguramente, y es importante que rompa este máximo relativo anterior en 2,30, más o menos, 2,32, ganamos así, 2,30 y pico, ¿vale? Que este lo rompa para poder ir a la siguiente resistencia. No creo que le quede mucho, pero ya sabemos que Cardano muchas veces es súper lento. Está haciendo exactamente el mismo triangulito, ¿vale? Que hemos visto antes. El dibujo es muy, muy similar. ¿Vale? Entonces, tenemos estos mínimos ascendentes y una línea horizontal en la que siempre nos pegamos a la torta, pues estamos llamando a la puerta, llamando a la puerta, hasta que la rompamos y nos iremos por lo menos a la media de 50, a los 2,40 y pico, 2,46, para, bueno, luego intentar romper la resistencia que tenemos. La romperá, pues bueno, Cardano es Cardano y tiene su tempo, que es diferente, pero suele acumular bastante, pero claro, después de cada acumulación, ¿veis? Sale disparado, o sea, pero no es algo que sea, pues, de ese movimiento, ¿sabes qué pedazo de acumulación estuvo aquí? Hasta que salió disparado, acumuló para arriba, acumuló para arriba, acumuló para arriba, ¿vale? Entonces, es lo que le hace falta ahora. Termina de hacer esa acumulación y piedra para arriba, ya está. Es lo que tiene, es lo que tiene, teniendo en cuenta que estamos en máximos, es decir, nadie puede llorar por Cardano, a no ser claro que has entrado aquí arriba, te has calentado, te has calentado, te has entrado aquí arriba cuando nuestro residuo decía, tío, que estamos en sobrecompra, espérate a que llegue un punto de sobreventa y compra, ¿vale? Pero bueno, eso ya, hay que aprenderlo, hay que aprenderlo. Así que, bueno, vamos a terminar con el Bitcoin. Coin, que está bien, está queriendo aquí, no sé qué me dicen ahora, la banderita rompiéndola hacia arriba, o sea que nos puede tener aquí haciendo un estandarte, arriba, un estandarte, arriba, un estandarte, puede hacer eso y luego darnos una sorpresa y coger dinerito abajo, depende de cómo esté de relleno nuestros huequecitos. Ya sabéis que, ahí no tengo aquí el Oling One V3 cargado, tengo que actualizarlo aquí. Bueno, a ver si podemos verlo aquí. ¿Vale? Estamos en una hora, ¿veis que aquí tenemos un hueco? De toda esta latirazo que tenemos aquí, ¿vale? Tenemos un hueco. Aquí tenemos un soporte importante. Por eso también, de vez en cuando, mirar en una hora dónde están esos puntos de soporte, pues está bien. En la zona de 47, 948, bueno, en la zona lógica. Está ahí ese soporte en una hora. Si nos vamos a cuatro horas, vamos a ver qué nos dice. ¿Vale? Y en cuatro horas, pues nos vuelve a decir que en la zona de los 48, pues de dónde más soporte tenemos. Esto está más o menos relleno, pero esto está completamente vacío. ¿Vale? Lo que es este movimiento. Y si lo vamos a diario, pues ya sabemos de sobra que estamos en este hueco, esta zona vacía, ¿vale? Que rellenamos aquí, ¿recordáis? Ahora nos toca rellenar aquí y rellenar la parte de arriba, que es terreno más desconocido en ese aspecto. ¿Vale? Pero, por eso digo que cualquier vuelta atrás, esta línea que tengo aquí en 51, incluso un poquito más abajo, no pasaría absolutamente nada. Sería bueno, sería muy bueno para hacer unas buenas pescas, entre otras cosas, y para sanear este hueco que tenemos aquí de dinerito. ¿Vale? Para que sea más fuerte ese soporte que luego cuando nos pedimos la torta paremos donde tengamos que parar. Bien, creo que hay alguna noticia por ahí de ETFs y demás. Si me la podéis poner en comentarios os lo agradecería porque, bueno, como voy a estar un poquito desconectado, tampoco quiero estar todo el rato con el móvil, pero sí, sí que en la aplicación móvil de YouTube me van saltando vuestros comentarios y los voy viendo, os contesto, ya sabéis que yo contesto absolutamente todos los comentarios y, bueno, por lo menos me mantenéis también así al día. Estaré también un poquito más en Discord en estas horas bravas. Así que, bueno, chicos, chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!